Música Nuestro programa de educación inclusiva surge hace cuatro años en la institución general Santander en medio de una conversación con docentes, se venían haciendo unos apoyos pedagógicos que los lideraba yo luego nos dimos cuenta que era una apuesta más allá del estudiante era la apuesta en fortalecer las prácticas de los docentes y en transformar toda la institución en una cultura inclusiva así que decidimos que este programa debía impactar en todas las cinco sedes de la institución se empezó a implementar, empezamos a hacer club de la familia, empezamos a trabajar con los estudiantes en apoyos pedagógicos en contra jornada se empezó a hacer la caracterización de los estudiantes, las pruebas tenemos otro componente que es con los docentes y ese componente es construir una comunidad de aprendizaje entre las tres instituciones con unos docentes de la Antonia Santos, unos docentes de la José Antonio Galán y unos docentes de la General Santander Música Nos encontramos con dos instituciones de Jumbo que venían trabajando hace mucho tiempo también en prácticas inclusivas así que decidimos decirles, venga, ustedes tienen algo muy bueno, nosotros también tenemos algo muy bueno, trabajemos juntas En esta etapa ya del proyecto donde seguimos aunando esfuerzos y nos unimos tres instituciones educativas por iniciativa propia desde la parte administrativa, aprender a hacer el convenio, hablar del marco legal, a ver cómo uníamos los presupuestos de las tres instituciones En este momento en el marco del convenio de tres instituciones, nosotros estamos cubriendo 13 sedes educativas de las 44 del municipio de Jumbo lo cual es muy importante, nosotros queremos que sea una estrategia general que pueda ajustarse a un programa de educación inclusiva en todas las instituciones de Jumbo con los mismos componentes pero también haciéndole los ajustes particulares de cada población del municipio Si no hubiésemos aunado esfuerzos entre padres de familia, maestros, entidades, porque hemos contado con el apoyo de diversas entidades y sobre todo en nuestra planta docente hemos encontrado un gran talento, un patrimonio humano no podríamos haber hecho lo que hemos hecho Ojalá sacaran en varios colegios este programa porque le sirve a muchos niños, así como sale beneficiada la mía y salen beneficiadas otros niños de aquí Además, nosotros dentro del convenio tenemos proyectado unos productos que son los medios audiovisuales y todas estas estrategias de comunicación que se han ido implementando, el blog del proyecto fortalecer la guía de orientación a los docentes y la guía de trabajo complementario en casa para las familias En todas las instituciones educativas es muy importante que la parte privada influya como un soporte incluso a veces como una veeduría o incluso como un acompañamiento para todos los procesos Es construir entre todos unas estrategias para mejorar la calidad educativa y contribuir para que nuestros jóvenes tengan una juventud feliz, una juventud sana para ser líderes que contribuyan al mejoramiento en cada una de las comunidades donde ellos se encuentran Todos los niños tienen el derecho a la educación Si tienen el derecho a la educación, yo creo que los rectores, que somos los líderes de las comunidades educativas debemos hacer lo posible para que todos los niños puedan estar en las instituciones educativas A mis colegas y directivos docentes de todo el país si quisiera recomendarles dar el primer paso en esta senda de reconocimiento de las capacidades de todos nuestros estudiantes